Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. Hoy tenemos con nosotros una cámara de fotos de Sony, la Sony Alpha 5100. Como podéis observar es una cámara que es muy compacta, voy a apartar un momento la caja. Vamos a hablar del diseño y de la parte física. Es muy compacta y es al mismo tiempo robusta, es muy robusta. Tiene un modo retro que es un estilo retro con como unas salpicaduras de pintura y es una cámara que es mirrorless, no tiene ni espejo ni pentaprisma, ni tampoco tiene visor. Vamos a ver la parte de arriba. En la parte de arriba tenemos el botón de flash, el flash, el pulsador para hacer las fotografías, una palanca que hará las veces de zoom, otra palanca con el encendido y apagado y el botón de grabación de vídeo. Si vamos al lado derecho tenemos el holograma de NFC y una pequeña ranurita para enganchar una correa. En el lado izquierdo tenemos otra ranura para la siguiente correa y una pequeña tapita donde encontraremos la ranura para tarjetas SD y MicroSteep, un puerto micro USB y un puerto micro HDMI. En la parte de abajo vemos la típica rosca estándar para ponerla en un trípode y una pequeña tapa donde podremos extraer la batería. Parte trasera, la pantalla abatible de 3 pulgadas que luego hablaré de ella, el botón de menú, una ruleta con las diferentes opciones de menú, un botón de confirmación, el botón de revisado de imágenes y vídeo, un botón de guía, canal de especies de papelera. Como os decía antes es una cámara que es muy compacta, voy a quitar el objetivo para que veáis lo compacta que es. Vamos a ver sus dimensiones, tiene de ancho 109 milímetros por 62,8 por 35,7 en un peso de 225 gramos. Por supuesto el peso solo es en el cuerpo porque los objetivos se pueden cambiar. Otro que hay que tener en cuenta es que tenemos una pequeña palanquita para mover el zoom desde el objetivo. Ahora vamos a ver las especificaciones, lo que tiene dentro, el corazón que tiene. Cuenta con el sensor CEMOS SMORE de 24,7 megapíxeles, un ISO de 100 a 25600, zoom por 4, 174 puntos de enfoque, velocidad de obturación de 1 partido por 4000 a 30 segundos. Todo esto con un procesador Beyond X. Este sensor está francamente bien, reproduce muy bien las imágenes, se centra mucho en las texturas, hace que los colores sean más reales y quita mucho ruido de las imágenes. Otros detalles a tener en cuenta en esta cámara contamos con Wi-Fi, NFC, vídeo en Full HD a 60 frames por segundo, fotografías con una calidad de imagen de 6000 x 4000 píxeles. Entre los formatos de fotografía que hace esta cámara tenemos el formato JPG estándar, JPG fino, un RAW y luego un JPG con RAW combinado. Si miramos el rendimiento y la autonomía de esta Alfa 5100, lo primero que vamos a hablar es de la batería. Tiene 1020 mAh, tira más o menos unos 400 fotografías. Me ha durado unas dos horas y media. La verdad que el rendimiento es bastante bueno. Cosas que me han sorprendido, tiene un enfoque ultra rápido, enfoca muy rápido y luego tiene bastantes efectos, el efecto sepia, el efecto blanco y negro, el efecto pintura, efecto retro, efecto acuarela y luego etcétera de efectos. Vamos a darle un pequeño repaso a los menús, lo vamos a ver en cámara rápida porque tiene unos menús infinitos y tiene muchísimo de modos. Como podéis observar tiene infinidad de modos, de animaciones, puedes ajustar bastantes cosas. Para ser una cámara compacta se pueden hacer variedad de cosas y para personas que quieren tener una cámara compacta y tener bastantes funcionalidades, esta cámara es perfecta. No ocupa prácticamente nada en el bolsillo y tenemos la opción de cambiar los objetivos como si fuera una DSLR. Como he podido observar tiene infinidad de menús. Ahora vamos con mi opinión, mi opinión es totalmente subjetiva y mientras que os voy hablando de mi opinión vamos a ir pasando fotografías. Bueno, os cuento, lo primero que me ha sorprendido es que Sony haga cámaras tan buenas. Cuando me prestaron esta cámara dije, bueno, Sony hará unas cámaras, pero claro, yo vengo de compararlo en mi mente, lo comparo con Nikon, con Canon, con Olympus, algunos de mis roles que me han prestado para analizar. La verdad es que me ha sorprendido bastante porque es una cámara que al ser compacta pensaba que iba a ser de menos calidad, una calidad muy buena, unas imágenes muy muy buenas, un procesador de imagen muy rápido, hace un enfoque ultra rápido. Detéis a tener en cuenta las menos, siempre la pantalla es abatible, pero es para hacer contrapicados y tipo de imagen, para todo hacer de imagen de este estilo. Pero esta pantalla se abate hasta aquí, o sea, te vale para blogger, para ser un vídeo blogger. Te puedes grabar mientras que te estás viendo, puedes poner en un trípode y grabarte un vídeo mientras que te estás viendo. Puedes hacer un vídeo blog por la calle grabándote porque es muy compacta. Otra cosa que me ha encantado es la robustez, es una cámara que es muy robusta, es muy dura, es una cámara que es resistente. Otro detalle a tener en cuenta por parte de Sony es la conectividad. Esto de estar con el cable, te lo pasas directamente en NFC o te lo pasas directamente por Wi-Fi y no tienes que estar con el rollo de los cables, estando que sí, enchufando el cable para pasar las fotografías. Un acierto por parte de Sony, lo de meter NFC y Wi-Fi a esta cámara, que se encuentra ahora mismo por alrededor de unos 490 euros. Voy a poner abajo un enlace para una compra segura, quien quiera comprar esta cámara. Y lo que digo es una cámara que está muy bien, objetivos intercambiables, una cámara que en mi rol es muy compacta, una fotografía súper rápida, Wi-Fi, NFC, grabación de vídeo en Full HD a 60 frames por segundo. Se puede pedir muy poquito a esta cámara y un precio que está muy muy ajustado. Y nada, chavales, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter y hasta la próxima review. ¡Gracias!